¡Oh! ¡Get up! ¡Get up! ¡Don't hit snooze anymore! Porque tus mañanas ya no serán igual. ¡Uh! ¡Get up! The Morning Beat. Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para saber qué pasa en el mundo mundial. Y estos son los titulares. Bueno, es momento de hablar de lo que paralizó al país ayer. A menos que vivas en Narnia o en el mundo imaginario de Meg. Gracias. Sabes que ayer se conoció la condena del caso de Emily Peguero. Bueno, pero hasta yo sé. Para el que no esté enterado, en agosto del 2017, una joven de San Francisco de Macorís, Emily Peguero, salió con su novio a hacerse un chequeo de embarazo con su novio Marlon y luego se perdió. Pero como todos sabemos, no estaba perdida, sino que Marlon la había hecho perder el bebé y en el proceso murió. Y luego su mamá, Marlín, lo había ayudado a encubrir la muerte llevándola en una maleta a un vertedero luego de pagarle 100 mil pesos a alguien para deshacerse del cuervo. Luego arranca el juicio que concluyó ayer. Ayer en la tarde le cantaron 30 años a Marlon, que es la pena máxima que existe en el Código Penal Dominicano. Los 30 fueron por homicidio voluntario, acto de barbarie y sustracción de menores. Y a la madre, Marlín, como no encontraron ninguna prueba de que ella participó antes de, no se pudo comprobar complicidad en el homicidio. Así que a Marlín la condenaron por sustracción de la menor y ocultamiento del cadáver que cargan 5 y 2 años respectivamente. Pero los años no se suman, lamentablemente, sino que se aplica la pena más alta. A mucha gente no le gustó la condena, pero se cumplió lo que dice la ley. Le aplicaron la ley tal y como lo dice en el Código, bajo lo que el ministro público pudo comprobar. El que no esté de acuerdo, llame a su legislador y diga que le hagan modificaciones al Código para que no anden en la calle o en las redes de bocina diciendo que esta sentencia fue comprada o que es muy poco. Es lo que es. ¡Wow! Bueno, señores, eso es todo por este The Morning Beat Catch-Up. Ya tienen temas de qué hablar cuando estén de camino a la oficina del legislador. ¡Hey! ¡Nice! ¡Thank you! ¡Nice! ¡Thank you! Bueno, señores, esa noticia no fue muy positiva, pero volvemos con el Copy Break. No, eso no es verdad. No, volvemos con el Copy Break. Frank, ¿con qué volvemos? Sousa, in the house. ¿Regresamos con Tropic and Chill's song? Tropic and Chill. Tropic and Chill, señores, quédense ahí para buena música si quieren escuchar algo nuevo de Tropic and Chill. ¡Oh, please!